El Pacto Criminal No me van a dejar mentir pero estamos en medios de comunicación y la prevención Antes de comenzar vamos a presentar a dos grandes, tanto compañeros como personas que están envueltas en este medio Adelante Luis Hola, ¿cómo estás? Pues muy contento de acompañarte hoy en tu programa Normalmente me toca estar detrás de cámaras y ahora vamos a platicar y darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche Adelante, bienvenido Muchas gracias, un placer y un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación Esperemos que hacerlo entretenido, que la gente se pueda entretener con el programa de hoy Esperemos, cualquier duda, comentario que pueda surgir, adelante ya saben este es su programa Pues vamos comenzando, Edgardo Comenzando acá de tu lado, nos comentabas que estás en el ámbito de comunicación social de aquí mismo de San Juan de los Lagos Tomando en cuenta en general grandes rasgos, Edgardo ¿Qué es un medio de comunicación municipal? Vamos a ponerlo ahorita municipal Perfecto, mira, el área de comunicación social es el vínculo entre el gobierno y la sociedad Es decir, es la cara y la voz del ayuntamiento Y en esos tiempos modernos, incluso ya también son los oídos del ayuntamiento Esa es la gran diferencia que nos da ahorita las redes sociales Que ya no solamente transmites información sino también la recibes Y prácticamente es eso, es una especie de cara, oído y boca del ayuntamiento para comunicarte con la gente Es una especie de vocero oficial Lo que se publica en esa página es lo que está diciendo el ayuntamiento o el presidente en su momento Es información oficial del ayuntamiento, así se considera Así es, de hecho sí, mira, el vínculo para llamarle oficial tenemos hasta unos establecidos por medio de reglamentaciones y leyes Hay una página oficial, que es la de sanjuandrolagos.gov.mx Así es, también tenemos una página oficial como fanpage Y fíjate que una parte de la estrategia que, bueno, tuve yo a bien a utilizar esta ocasión Es crear una página de amistad, que es la que prácticamente envuelve toda la comunicación del ayuntamiento Sí es oficial, porque obviamente viene del ayuntamiento Pero no le da este cuadro o este margen como lo que sería ya una página oficial como la del... Bueno, un anuncio que se ve por ahí, por esa página de amigos, ¿puede ser o no puede ser oficial? Pues, por lo que dices, ¿o...? No, es que es un poquito... Legalmente, legalmente no No, legalmente no, no es el vínculo oficial Pero sí lo podremos considerar oficial, aún con los errores que a veces podemos llegar a cometer Porque somos humanos, pero sí es de manera oficial Por lo menos yo todo el tiempo he intentado Salvo algunas, par de ocasiones que se me han escapado y lo reconozco Que toda la información que ahí salga sea corroborada Que sea investigada antes de, para que se pueda publicar Y sea confiable, porque se vería muy mal que tú transmites algo Y después dijo mi mamá que siempre Exacto Y ahora como lo dices, Edgardo, creo yo que Ahora que hablas de la fidelidad de la noticia O sea, si es verídico o no es verídico Creo yo que es una responsabilidad muy grande que cae en tu mano Al hecho de que te llegue una noticia, a veces no sé si te ha tocado Que te digan, ¿por qué no has dado esta noticia? O sea, cuando apenas la tienes y dos o tres minutos ya quieren que la tengas pública ¿Qué es lo que llegan a cometer varias personas? No sé en tu ámbito, Luis, que nos puedas opinar al respecto de la veracidad de una nota Sí, muchas veces sucede eso Se enteran los medios de algún acontecimiento, de alguna situación Y muchas veces esas ganas de ser el primero en decir la noticia Pues te puede llevar a cometer errores Porque cuando recién acaba de suceder, pues a veces las versiones no concuerdan muy bien Sobre todo me ha pasado en cuestiones de accidentes Sí, que a lo mejor hubo un accidente y alguien dice No, hubo dos muertos Y se puede tener la tentación de publicar eso Y al ratito te das cuenta de que no hubo ninguno Y tú ya los mataste, ¿verdad? Entonces, es algo muy delicado A veces consideramos aquí en Ágora que es mejor tener un poquito de prudencia Aunque no seas el primero en decirlo Pero tratar de investigar bien la información En el caso del ayuntamiento, a menos de que sea una transmisión en vivo Creo que también a veces sucede alguna situación Dígate que en el caso del ayuntamiento, para serte muy honesto Lo complejo es que nosotros no somos una agencia de noticias En realidad como ayuntamiento Somos una parte de información Y yo lo que tengo que lidiar de manera muy personal con este problema Es que en muchos departamentos llegan conmigo para querer publicar las cosas Para poder informar Pero si hago, hacemos, me incluyo porque somos un equipo Hacemos una valoración Y de hecho es muy importante el trabajo que yo realizo con Osvaldo Porque él es como mi freno En muchos sentidos Yo soy mucho más atrabancado para poder hacer las cosas Tengo un filtro más ligerito Pero en realidad sí, nosotros en este caso Para contestar tu pregunta Nosotros sí tenemos que ser prudentes en la valoración de esa información No solamente es verídica Sino también es útil Porque una información inútil A nosotros crea un entorno aburrido Poco atractivo también para las personas Es decir, ejemplo Algo que yo filtro mucho es Capacitaciones Cuestiones internas Que la gente de nuestro propio equipo va Me mandan muchas fotografías De mira, me fui a capacitar Y yo le aplaudo Le digo felicidades, qué buena onda Pero a la gente realmente eso no le interesa Eso es un logro personal Para que tú desarrolles de una manera mejor tu trabajo Entonces, a veces sí he tenido broncas De verdad, te lo digo Hay problemas que me he aventado con algunas personas Que no comprenden esta forma de filtrar Y en otro caso Obviamente hay noticias complejas Que tenemos que ver la forma de decirlo Para que no sea ni grotesco Que sea verídico Que sea útil Pero también, y no menos importante Que sea atractivo Porque también la gente le tiene que atraer Tiene que saber que es un beneficio para ellos Para que le llames la, como que la atención Así es Decirle, volteame a ver Pero volteame a ver con veracidad Como que sea creíble Somos objetivos No somos subjetivos O sea, vamos directamente a donde está Entonces, ahora que mencionas esto Este, Edgardo También Luis ¿Hay alguna, en cuestión de filtros Ahora que mencionas en filtros ¿Hay alguna diferencia en hacer una comunicación De alguna nota O dar algún No sé, algún reportaje Este que diferencie el hecho de estar En el ámbito municipal Y en el ámbito privado? Bueno, yo creo que sí Porque lo acaba de decir En cierta forma La comunicación social del ayuntamiento Pues es la forma En que el ayuntamiento Lo quiere comunicar Desde el punto de vista del ayuntamiento Y un medio de comunicación Como nosotros Pues tenemos que ser A lo mejor un poquito más imparciales ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros más bien Lo que buscamos es Comunicar lo que sucedió Sin calificarlo a lo mejor Sin decir que estuvo bonito Estuvo feo Simplemente hubo Sucedió ¿Cómo lo manchó? Sobre todo en cuestiones de De ayuntamiento Porque si ya se pone uno a calificar Este Lo que Lo que hace el ayuntamiento Puedes caer en Por un lado O en la adulación O por otro lado En una descalificación Sin sentido ¿Verdad? Porque Entonces Porque pueden entrar ya cuestiones Políticas Otro tipo de cosas Que los medios de comunicación serios Tenemos que evitar Exacto Y llega Llega a pesar que Ahora te menciono Las notas Que es Este Hay algunos medios De comunicación Que me ha tocado ver Locales Que hacen Las Las notas Con morbo Con más morbo Todavía Sí Y ahí es donde yo entro Y digo Realmente A veces Es tan necesario Sé que como sociedad A lo mejor Sí Porque como sociedad A uno le pones Este Este morbo O sea Si pones Se suicidó Al Se mató Con un cuchillo Y Se orcó Y no sé O sea Ya si le pones Palabras más grotescas La gente Como que va a llamar Más la atención Esta Esta nota La grosera Por así llamarla A una Quizás más Sí Más nivelada Pues yo Yo lo que he visto En Soltó en redes sociales Este Más bien es el manejo De las imágenes Es donde a veces Se falla un poquito No tanto en los textos Porque Normalmente En redes sociales No utilizan mucho Mucho texto Este Entonces no No le dan Esa connotación Pero sí en el uso De las imágenes Yo he visto que Que a veces Hay ciertas Páginas Que no filtran Vamos Están la persona Ahí herida O está Y así como Se las mandan Ellos Las suben Y A veces Te tienes que poner A pensar En que Pues lo están viendo Niños Lo están viendo Otro tipo de gente Entonces no hay otra foto Es la única foto que hay Pues ponle ahí Un Desvanecer Un blur Le decimos nosotros Yo Me considero mucho Con Luis Antonio Es Mira es un tema Bien complejo Y bueno Nos podemos ir De lo local A nos podemos ir A lo nacional Incluso internacional Porque Obviamente El morbo Vende Y los medios De comunicación Pretenden vender Entonces En caso Me voy a Si quieren Me regreso A la parte La parte local Es muy común Y no me van a dejar Mentir la gente Que sigue Las redes sociales Que las páginas Muy llamativas Con muchos likes Muy seguidas Utilizan imágenes De la virgen De la catedral El nacionalismo El nacionalismo En este caso Orgullo Del pueblo Es decir Imágenes Que motiven El orgullo De la ciudad Y por último Y no menos Importante Lo que es La nota roja Casi todos Casi todos Manejan Esta Que manejan Estas cuatro Vertientes Vas a encontrarlos Con muchísimos likes Con muchísimos Seguidores Y esto Nota No solamente El que ellos Vendan O sea No solamente La parte comercial De ellos Sino también Que desafortunadamente Somos un pueblo Me digo como mexicano Somos un pueblo Que consumimos Demasiado Este tipo de noticias Que nos llegan Muy fácil Por estas notas Y que por su Por ende Quien se dedique A venderlas Pues ya tiene Ya tiene que ofrecernos Y sin Sin subirle mucho Pero Pero eso es Tú lo dices Ahorita Así somos Como sociedad Nuestra Nuestra Población Por llamarlo De una forma Consume mucho Ese tipo De 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 Producto En Agora En el Facebook Lo notamos Claramente Cuando Este Subimos una nota Cultural Por llamarlo De alguna forma Este Notamos Que Que el alcance Y las reproducciones Pues son Son menores En comparación Cuando subimos Un accidente Por ejemplo Siempre un accidente Va a tener Muchas más Reproducciones Mucho más alcance Que cualquier nota Cultural O de O de Tipo Social Dependemos Mucho del encabezado Ahora también Que mencionas Eso También Como si Llegas a poner No sé Algún accidente Pero si no le pones Ningún texto Puedes llamar la atención Pero si das como Quien introducir Lo que sucedió Lo que va a pasar Más adelante Así es que vamos O sea Vamos a dar un rinco Entonces También Del otro Que mencionaban Acerca De los medios De comunicación No solamente Es Como decías Hay muchos Que no son Contexto No son notas O noticias Contexto A veces son notas En vivo Que yo así Recalco mucho Y he pasado Algunos corajes A veces Que por error O por curiosidad Me meto A ver alguna Lo que me sorprende Mucho Es el vocabulario O sea En mi punto de vista Si lo veo Muy el vocabulario Porque es como Lo mencionabas tú Luis Te ven niños Te ven adolescentes Te ven jóvenes Te ven adultos O sea Te ve de todo mundo Y creo yo Que debería De haberse Como que Alguna Estabilizar Más o menos Este Sería una regulación Pero mira Lo que sucede Es que en ese sentido Este es sumamente complejo Porque parte de lo bonito De las redes sociales Es la libertad Total y plena Llegar incluso A la libertinaje Es decir Poco lo controlamos Que ha conducido Este hecho A que personas Que no tenían Ni remotamente Acceso A medios de comunicación Hoy lo tienen Con la simpleza De un teléfono Entonces esto da Motivación A que todos Hoy somos Reporteros en potencia Ojo Reporteros No periodistas Que periodistas Es otra cosa Tenemos muchos Reporteros en potencia De lo que sucede Entonces cada uno Lo hará A su manera Con sus formas Con sus propias Limitaciones Pero que al final Lo que debería de ser No es tanto Quien emite Sino quien recibe El que recibe Es el que marca La pauta De donde se va O no se va Y volvemos Y volvemos otra vez A entrar al tema De lo complicado Que es una sociedad Que consume eso Pues prácticamente Cuando tú consumes Nota roja Violencia Poco exigente Eres en el lenguaje Si tú eres Más estudioso De las cosas Y tienes una preparación Más alta Tú vas a exigir Más nivel Tanto en la redacción Como en la calidad De la nota Porque la misma nota Manejada por diferentes medios Te puede dar un contexto Distinto Y es el mismo Y es el mismo accidente O es la misma situación Así es Entonces Hoy si llegamos Y entraremos Un ratito más Cuando tú lo avances A un poquito Al análisis De esta situación compleja Tiene sus pros Por supuesto Que tiene sus pros Somos una sociedad Ahora con mucho más libertades Que tiene los contras Por supuesto También que tiene contras Porque entre esas libertades Hay mucha revoltura De información Que nos impide Ver de primera mano O de manera simple Que es verídico Y que es falso O que está transversado O que tiene intereses Más allá de la noticia Como tal Sí Y Lo dice El público Es el que manda Si Si el público Quiere contenidos Culturales Sociales Pues obviamente Eso va a tener Mayores visitas Entonces el medio Va a decir Ah Por ahí me voy Pero Pero si el público Lo que quiere consumir Es otra cosa Pues El medio Es lo que le va a dar Sí El medio de comunicación Me refiero Y Pero también Lo que comentas Que Hay formas De dar la noticia Algo Sucede algo Y hay muchos Puntos de vista Entonces Un mismo hecho Se puede contar De varias De varias formas Entonces Eso Cuando Cuando quieres hacer Un medio de comunicación serio Lo tienes que cuidar mucho ¿Sí? Y Y cuesta trabajo No es sencillo Pero sí Tratar de dar Una información Verídica Y de una forma Que la gente Lo entienda Y que no caigas En En los extremos Sí Vaya Porque también A veces La misma sociedad Lo ve como aburrido ¿No? O sea Le avientas una Dimensionada Le avientas una nota cultural Este Con muchos tecnicismos Este Avientas Porque a lo mejor Tienes público Que le gusta esa sección ¿Verdad? O sea Pero tienes más Que le va a gustar La nota roja Sí O sea Que le va a gustar una Sin duda Mira Y el ejemplo Y lo vamos a A mí me gusta Hablar mucho Con ejemplos tangibles Para que la gente Lo note Y siempre ha platicado Y el cual aprovecho Para mandar un saludo A mis amigos De San Juan TV Este Sin duda Un equipo Que tiene Mucha infraestructura Quizás son los que Más infraestructura Tengan En cuestiones de medios Pero que se nota Que están Soportados Por una empresa Que no le interesa Que no es su negocio La comunicación Como tal ¿Por qué? Porque si nos vamos A números Desafortunadamente A pesar de que son Muy buenas Sus cápsulas De que tienen Mucha calidad En su trabajo Es un fracaso En el sentido Y perdón por la expresión Perdón sin mi sinceridad Pero si lo hablamos Como estudiosos De la comunicación Es un fracaso En cuestión de números En cuestión De mercado ¿Por qué? Porque a la gente No le llama la atención Verlo Aparte Con mucho respeto Yo creo que hay unos Errositos por ahí Que llegan a cometer En su estrategia De cómo venderlo Pero bueno Ese es otro tema Pero al final de cuentas Una Una cadena Perdón Una producción Tan grande Con tan pocas reproducciones Es increíble Y cuando vemos personas Que también aprovecho Para mandarle un saludo A mi amigo Talayo Que está ahorita En Estados Unidos Con su simpleza Con su forma de ser Su carisma Sin otra herramienta Que sea su teléfono Solo carisma Tiene cantidades Impresionantes De reproducciones Aún con las limitaciones Que Luis tiene El talayo Para que sea más fácil De reconocerlo Entonces vemos Esta forma De Si San Juan TV Viviera De lo que vende Ya hubiera tronado Ya hubiera tronado Esa es la realidad Entonces Esto contesta La pregunta De decir Somos un público Para esto Ahora bien Perdón Aquí el reto Sería En hacer atractivo Esta Esta forma De expresión Porque ahí va Sobre todo el tema Que tú mencionas De prevención Del crimen Que al final De cuenta Tú eres criminalista Y tu programa Trata de De esta parte De estudio criminalista Sería Buscarle la opción Que es muy difícil Y lo vamos a ver Un ejemplo muy claro Quien tenga Todavía recuerdos De lo que era Discovery Channel Hace algunos años A lo que es hoy Es nada que ver Hoy nos venden Monstruos alienígenas Hoy nos venden Fantasmas Hoy nos venden Sirenas Exactamente Ha decaído Tanto la calidad De Discovery Channel History Se mantiene Un poquito Más arriba Y vemos unos Canalitos Que todavía Se mantienen Con un poquito Pero que pasó Que hizo History Channel Vamos a usarlo Como ejemplo Utilizó parte Programas Que llamaban Atención Como el precio De la historia Que sabemos Que bueno Quien ha sabido Que es falso El programa Pero al final De cuenta Lo supo vender Muy bien Y sirve que aprendes Detalles de historia Y detalles Que te son Llamativos De una manera Entretenida Ese es el reto Que tienen Una producción De una En este caso Bueno hablamos De San Juan TV Como podemos Saber de cualquier Otro caso Mismo Adora Yo he platicado En muchas ocasiones Con Luis Que se enfrenta Esta disyuntiva De que hago Si me comercializo Por así decirlo O me mantengo En lo que yo He creído Todo este tiempo Pero come Los medios De comunicación No podemos Ser injustos Con ellos Y necesitan Encontrarle Este equilibrio Entre lo que vende Y lo que se mantiene Dentro de tus principios Si, si Porque Si tuvieras A lo mejor Un mecenas O alguna persona Que O que No fuera la necesidad Pues la económica A lo mejor Buscarías Ciertos contenidos Como lo hace San Juan TV Pero cuando hay que vender Pues no El mercado Es el que manda Y el mercado Es el que dicta Y es difícil Este Querer O dedicarle Mucho tiempo A otras cosas Que Que no te van a Que no te van a Generar como Como negocio Porque al final de cuentas Los medios La mayoría de los medios Son negocios No todos Este Y en la cuestión De prevenir el delito Creo que los Los medios Si pueden hacer Muchas cosas Este Yo lo he platicado Con muchas personas En el sentido Sobre todo En los últimos meses Me han Me han Hablado Para preguntarme Porque siempre Al final de las notas Sobre todo Cuando hay robos Si la persona No hizo denuncia Yo lo menciono O lo mencionamos Aquí como Como medio Siempre cuando Tenemos esa información Que hubo un Robo Y la persona No denunció Lo hacemos La mención Y mi respuesta Es porque Necesitamos empezar A generar Conciencia En las personas De que hay que Denunciar Exacto Este Y Si no Si no se denuncia El ladrón O el que cometió El delito Queda libre Para seguir Para seguir Entonces los medios A veces tenemos Esa Esa Cuestión De tener que Mencionar cosas Que a lo mejor Caen mal O que a lo mejor Molestan Pero con el afán De empezar A generar Conciencia En la gente Si hay gente Que se molesta Oye ¿Por qué dijiste Que no puse denuncia? Pues porque no La pusiste Exacto Es que sí Pero es que Pues yo lo único Que quería Era recuperar Lo que me robaron Pues sí Pero dejaste El cuate libre Para que vaya Y le robe otro O ya sabe Que contigo Ya sabe Que contigo No hay problema Que te puedes robar Y que Pues si no lo agarran Bueno Y si lo agarran Pues ya sabes Que nomás te regresa Tu cosa Y ya no pasó nada Exacto Y es Y es un punto importante A lo mejor No es viéndome tanto Pero sí Este Es muy importante Lo que mencionas Acerca de la denuncia Mucha gente O a veces creo Como sociedad Nos quejamos mucho Nos quejamos demasiado De que las autoridades No hacen nada Que la fiscalía No hace nada Que la MP No hace nada Que estos Que no hacen nada Ok No hacen nada Y tú como sociedad Estás haciendo mucho Yo creo O sea ellos nada más Llegas tú Y escuchan tu voz Está bien Llegaste tú No te escucharon O dicen Es que Yo voy O duro una hora O duro dos horas Ahí para hacer una demanda ¿Para qué? Para que no haga nada Bueno eso te va a servir ¿Para qué? Para después Le vayas diciendo nada más Que antes Y si llega a suceder Otro acto igual O similar al tuyo Te va a ayudar Para que lo motives A que vaya y denuncia Fíjate que en ese tema Tienes Es mucho más complejo De lo que realmente Se puede ver Y quiero hablar Quiero desvincularme Porque muchas veces Tengo que hablar Como vocero Del ayuntamiento Y eso me limita mucho Como persona Hoy quiero hablar De que he invitado Como persona Y todo el tiempo Incluso quien me leyera Antes Escribía columnas Escribí con Luis Escribí en otros periódicos Escribí en Facebook Siempre he sido muy crítico De la sociedad Me he incluido En la sociedad En la sociedad crítica Creo que Lo que estamos viviendo En la actualidad Es la ley del péndulo Es decir Veníamos de una represión total Con algún gobierno autoritario Y hoy No sabemos Qué hacer Con este lado Del péndulo Que nos toca También como sociedad Platicaba no hace mucho Con un amigo Pepe Yañez Al cual le mando un saludo Que él es maestro Y decía lo complicado Que es lidiar Con un checho de secundaria Sobre todo Porque hoy Nos brincamos De ser reprimidos A defender nuestros derechos En automático Pero no A saber nuestras obligaciones Lo vemos Yo lo veo Todos los días Dentro de este Ayuntamiento Si entendiéramos Nuestras obligaciones Prácticamente No tendríamos necesidad De defender nuestros derechos Porque si todo mundo Asimilar a cuál es tu obligación No tendríamos que verlo Hoy veo Una situación Muy compleja En la cuestión Del delito En la cuestión De prevención Del delito En la denuncia Porque es De hecho En los medios Si han tenido la culpa Y sobre todo En las redes sociales Que te han manifestado Y si tú le preguntas A la gente Común y corriente De a pie Que no está informada Sobre las nuevas Reglamentaciones O leyes Para meter una denuncia A alguien que te robó Te va a decir Que es bien complejo Que está todo a favor Del ladrón Del ratero Y si lo has estudiado Te va a decir Que no Pero eso es lo que Te dicen Que es Los canales De información Te han dicho Que ha sido muy complejo Entonces Por eso Evadimos nuestra responsabilidad Justificándonos En lo complejo Que es la situación Para decir Yo no cumplo Con mi obligación Y eso lo vemos En prácticamente Todas las áreas En donde podemos Entrarle Somos una sociedad Que se está enseñando A defender Acá principada Sus derechos Incluso con excesos Pero que entendemos Poco o nada Sobre nuestras obligaciones Si Y más que todo Justificamos La ignorancia Tal cual Y lo digo Con todo respeto Pero si es cierto La justificamos muchísimo Porque diario Es poner algo Adelante de nosotros O sea Eres bueno Para estar No sé Viendo una nota roja Que pasó hace mucho Pero estás platicando Con alguien Te acordaste La vas a buscar ¿Cómo no haces lo mismo A lo mejor Para pegarte A algún código actual Penal A algún código De alguna ley De algún derecho Alguna obligación Porque es aburrido Pues porque no ves Porque no ves cosas Con cuestiones Con valores Porque son aburridas Y cuando eres atropellado Ahora sí Si enseña sangre Te va a hacer mucho más Lo que pasa Es que también Eso nos pasa Que mientras le suceda A mi vecino Mientras lloren En su casa Y no la mía Hasta que te toque Yo escribí una frase Que decía Que se aplica la ley Desde con mi vecino Para allá Es decir Que no queremos Que nuestras áreas Y eso Entramos a cualquier motivo De montones de cosas Pero todo queremos Que las obligaciones Sean de aquel lado Y los derechos Sean de este lado Entonces Así va a ser difícil Avanzar como sociedad Ahora Tengo esperanzas Yo Lento Pero avanzada Si sabe Vinimos de un sistema Autoritario Que hoy Se libera Que todavía Nos siguen viendo La cara Por rubros Que todavía Desconocemos Como son Como funcionan Pero que ya En muchos sentidos Ya tenemos Parte control Como sociedad Ahora Ahora Sobre todo Y para ser muy concretos Vimos hace tiempo Televisa Estaba en ratings De escándalo Han sus pérdidas De escándalo Todo gracias A lo que estamos viendo Por lo que nos pueden ver Hoy Que son las redes sociales Fuertísimo Entonces ya nos estamos Liberando de una carga De un peso Que nos había manipulado Y tenemos Y tenemos otras más Que lo podemos llamar Gobierno Lo podemos llamar Iglesia Lo podemos llamar Medios Que han sido A lo largo de la historia Cuartantes Castrantes Y que Y que no nos han dejado Avanzar como sociedad Hoy vemos Es que si podemos avanzar Desafortunadamente No hemos encontrado El equilibrio Pero Y los poderosos Nos están quedando quietos Yo creo que han escuchado La nota en los últimos días Sobre la neutralidad De la red En Estados Unidos Entonces Los poderosos Quieren de alguna forma Cuartar esa libertad En internet Acotarla Este Y como lo van a hacer Pues de forma económica Este Si se Si se hace Lo que están planteando En Estados Unidos Pues la verdad es que Muchos de nosotros Ya no vamos a tener El acceso que tenemos Hoy a internet Exacto Porque los costos Se van a Se van a disparar Y Pues es una forma De De restringir la información También La ventaja en ese sentido Que también hay muchos poderosos Que han sido los dueños De la información Últimamente Como es Google Como es Facebook Que son los monstruos A nivel Que han crecido De una manera exponencial Impresionante Que también es la contraparte Y que está luchando Por mantener la libertad Que lo ha sido El negocio Para ellos también Y son empresas Sumamente poderosas Está la guerra ahí Está la guerra durísima Por el control De la información Así es Y ahora que lo Lo mencionas Esto de que la gente Mencionando burdamente A Televisa La gente deja de seguirlo Bueno está bien Pero lo que está pasando Al menos en mi perspectiva Lo sabemos No soy un profesional En comunicaciones Pero creo Creo que Este ámbito Se está moviendo Y también Creo estas empresas Como lo mencionan Están siendo inteligentes Y también se están moviendo Claro O sea también La estamos moviendo A internet Pero ya están entrando En una competición Ahora sí que Sí Antes eran solas Ahora están Con mucha desventaja Lo platicamos un día Dice Ahora están compitiendo Contra un muchacho Que está en la sala De su casa Diciendo tarugadas Y ese muchacho Que está sentado En la sala de su casa Diciendo tarugadas Tiene más vistas Que una novela de Televisa Así Entonces ¿Cómo? Es asombroso De verdad es asombroso Por ejemplo Tú ves los números Del Ganga Style O del ¿Cómo? Despacito Despacito Son Es impresionante Prácticamente En números casi La población mundial Lo ha visto Obviamente no es así Porque hay muchos Largas que están restringidas Si no es por la cantidad De repeticiones que tienen Pero sí tenemos Cuando hablaban De Super Bowles Que decían Wow Es una cantidad impresionante Hoy Una foto de Katy Perry Con su perrito Por ejemplo En Instagram Tenía 750 millones De Me Gusta O sea Estamos Completamente Rompe la proporción De lo que eran Normalmente los números Y no es que no haya pasado Algo así antes O sea Hay que pensar Que a lo mejor A principios del siglo pasado No sé Las familias Que hacían Se reunían En torno a una radio Y la radio Era lo que Era el medio De comunicación Y a lo mejor Esa gente Pensar que la radio Si iba a acabar A lo mejor Lo creían imposible Llega la televisión Y la radio Baja Y no desaparece Pero baja Y la televisión Es la que se hace Reina De las salas De los hogares Si Durante Todo el siglo XX El resto del siglo XX Parte del XXI Ahora entra Esta cuestión Del internet Con todas Sus variantes Y empezamos A ver ese cambio De comportamiento De la gente Ya la televisión Está dejando De ser lo que era Para dar paso Al internet Yo lo veo En mi casa Mis hijos Ya no prenden La televisión Para nada Ellos Es Internet Facebook Netflix A lo mejor Si van a ver Cosas así Pero Que prendan La televisión Para ver Un canal No Ya Ni por error Si Ya A lo mejor A mi hija Cuando estaba chiquita Veía Sabía la programación Del canal Ni que lo odio Ni cosas así Ahorita Pregúntale No saben Ni nada De eso Fíjate Hay un detalle Volvemos a lo mismo Todo tiene un pro y un contra No hay nada Que sea puro pro Si nos basamos A la idea Tú lo mencionaste De las familias Reunidas En torno a A un dispositivo Que en un principio Fue el radio Después fue la televisión La televisión Por muchos años Promovía Sobre todo Televisa Promovía mucho Los valores Familiares Y el entorno Está reunido Y aprovechaban Esa situación Para la manipulación Total y absoluta Y hoy Estamos viviendo Desafortunadamente El extremo Que son los antivalores Dentro de las redes sociales El individualismo Enfermo Hoy ya vemos Familias Completamente Desunidas Estando en el mismo En el mismo cuarto Cada quien con su Cada quien con su propio rollo Este Entonces nos estamos Yendo al extremo Hoy vemos Que es mucho más fácil Defender Incluso derechos Que nos digo Que no sean importantes Por ejemplo Ofende y lastima mucho Ver perritos O animales maltratados Ofende o lastima mucho Este Ver situaciones críticas De abusos De autoridades Y nos Y dando likes Y dando comentario Compartiendo Creímos que hicimos La buena obra De nuestras vidas Entonces Hemos cambiado Esta parte De los valores Y principios Para hacernos De una manera Mucho más egoístas Mucho más egocéntricos Enfocarnos En lo que realmente Nos gusta Y hemos perdido De vista también Porque también Es muy importante Decirlo Que nuestros hijos No tienen límite De ver Lo que quieran ver Si no Como no tenemos Control de ellos Prácticamente Pueden estar viendo Desde como hacer Una galleta De chocolate Hasta hacer Como hacer una bomba O como Pornografía O pornografía Asesinatos Cosas Entonces De ahí Volvemos a entrar Al tema De donde Cómo es posible Que se haya destapado Este boom De asesinatos De violencia Etcétera A lo largo y ancho De nuestro país Cuando Se supone Que somos más libres Menos deberíamos De tener estas represiones Pero nos enfrentamos Con este Vuelvo a repetirlo El lado del péndulo Que hoy se está yendo Hacia la libertad Tirándole el libertinaje Que hoy Decíamos Y hemos Puesto en un pedestal La situación económica Pensando que ese es El máximo logro Que podemos tener Como sociedad O como individuo El éxito económico Sin importar Cómo lo consigas Podríamos Podríamos ir Ir tomando Este No más para Regresarme Y ya ahora sí Tomar el rumbo Este Podríamos tomar En el sentido De De los medios De comunicación No sé cuál es su opinión En mi opinión personal Se pudiese tomar Como una evolución O sea Podríamos tomar Una evolución Como los medios De comunicación Empezamos con Periódico Y luego seguimos Con radio Luego Televisión Televisión Ya después Seguimos ahora sí Con redes Redes sociales Todo esto Y aquí hay algo Muy importante Ya metiéndonos Un poquito más En tema En redes sociales Hay algo que Mencionaste Muy importante Edgardo Este Que es Que los papás Le dejan La tableta al niño O un niño De Que te gusta Ocho Nueve Diez años Tres años Se los están dejando Pero en En una red social O sea Lo más Lo más pequeño Que te has visto En ese tiempo 5, 6, 7, 8 años Cuando la política De Facebook Creo que es Trece 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 Creo que ya Trece años La dejamos en trece Este Que responsabilidad hay O sea Piensan que nada más Es como decirle Ya no te voy a aguantarte Agarra el teléfono Ponte a ver esto No hay No hay una educación O los ponen a ver videos En Youtube Pensando que Que es algo Que son caricaturas Y luego pues ahí Te vas dando sugeres Si te va dando Te va recudiciendo Terminan viendo Quien sabe Pero hay 7 En ese sentido Todavía Youtube Como quiera le veo La ingenuidad Que tú lo dejas Viendo algo Pensando que así va a ser Y mucha gente Enferma de la cabeza Mete contenido disfrazado Para llegar Para eso Eso ya son enfermos Pero todavía no lo ve Tan culposo A los padres Que hacen eso El caso de las redes sociales Si Ese ya es otro rollo ¿Por qué? Porque en redes sociales Incluso las papás Mamás Están creándole Las propias redes sociales A sus hijos Este Para que estén En comunicación Con quien Con quien Sobre todo Que se ha vuelto Un escándalo Yo de esta parte De Sobre todo niñas Que Que con tal De conseguir me gusta Es que hay que entender El me gusta Y tú eres criminólogo Estás estudiando El comportamiento humano En la psicología Como tal El me gusta Representa muchas cosas No es solamente Una manita arriba Representa un buen De cosas En el psique Del ser humano Un logro Este Y hay personas Que no distinguen No alcanzan a distinguir Sobre todo Cuando careces De los valores suficientes Y ven el me gusta O ve la cantidad De usuarios Que me siguen O que tengo yo Como una especie De logro De vanagloriarme De lo que estoy haciendo Y muchas mujeres O muchas niñas Con tal de conseguir eso Están haciendo cosas Que de verdad Lastiman Como familia Primero como individuo Como familia Después como familia Y después Nos damos golpes de pecho Los padres de familia Este Y les decimos ¿Cómo es que logró? ¿Cómo es que tengo Mi hija embarazada A los 17 años? ¿O cómo es que Que hice mal? Que hice mal Porque estamos Estamos haciendo Toda una cadena De equivocaciones Y de errores Por tal De no tenerlos No dedicar el tiempo Porque ese tiempo Me lo está quitando Para mí Checar el Facebook Volvemos a esta A esta doble moral En la cual Amamos a nuestros hijos Por redes sociales Y los descuidamos En la vida real Había una caricatura Me dio mucha risa Que era eso Que los papás Muy contentos Tomándole fotos Al niño La vamos a subir A Instagram Y por ponerse A ver Que filtro le ponemos Resulta que El niño se les pierde Y luego esa foto De Instagram Era la de Se busca el niño Porque se Exacto Y fíjate Lo que mencionabas Edgardo Este A veces que no sabes Con quien están hablando Este Un niño Que a lo mejor está pasando Por otro Otro niño Que no es un niño Es una persona De 30 o 40 años Que afortunadamente Ya es un delito Ya es delito Está tipificado Como grooming El grooming Este Es el hacerte Pasar por Por una persona Que realmente no eres Para llamar la atención Entonces ¿Cuántas personas Hay también Que saben Que los hijos Están platicando Con alguien Y Y no hay como Que la responsabilidad O la comunicación De decir Con quien están platicando Si realmente Es quien dice ser O dice O es un viejo De 40 años Faciéndose pasar Por una niña De 14 Mira Yo creo algo importante Yo lo experimenté Porque mis hijos No son de Facebook Este Pero Pero me tocaba hacerlo Yo lo que hacía Y lo aconsejo A las personas Muchas veces Porque es que Respetar su libertad No checamos Lo que hacen Pero no debemos Debemos de De estar checando Conversaciones Porque no es que Evadeamos La situación ha cambiado Mira esto ha sido Un par de aguas No estábamos preparados O sea si esto Lo platicabas a mi abuelo En paz descanse De esto Pensaría que era Brujería O era una cosa Que imposible De ciencia ficción Este Hoy Ha cambiado Muchas cosas Desafortunadamente No estamos Equilibrados Porque Aunque sea tipificado Como ha dicho el grooming Desafortunadamente Estamos en un país Donde si pueden robar De donde si pueden robar Descaradamente Algunas personas Como políticos Y no sucede nada Pues por favor Si el grooming Salvo que Te encuentres una familia Influyente Que tenga poder Para meterte a la cárcel Y la voluntad Porque a muchos Muchos mejor Ni siquiera Denuncian Así es Entonces Este Volvemos Ay perdón Se me fue el rollo Para andar En la parte Del Este Decía Cuando Cuando nos enfrentamos A los niños Que estamos Dándoles su libertad Con las tabletas Si tenemos que checarle Porque Ahí vamos a descubrir Su verdadero Yo Desde vocabularios Que expresan Sus amistades Con las que se están relacionando Con quienes platican Actividades Actividades Este Si Estaríamos En una Ayuntiva Si es Correcto No Yo creo Como padre de familia Es correcto Porque estamos poniendo En juego La 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 futuro El presente y futuro De nuestros hijos Y pensar Perdón Pensar que Que Aunque estamos en San Juan En un pueblito En los altos de Jalisco Pues están expuestos Como las redes sociales Son mundiales Están expuestos Igual que el Que el niño que está en el DF En Guadalajara En Monterrey Porque muchos No pues eso nomás sucede En otros lados Aquí no Pues no Aquí en San Juan De los lagos En la zona Se entra en el Herrero En el Rosario Sucede Los niños Están platicando Con Quién sabe quién Y luego Los andan citando Aquí ha habido casos Que citan a las muchachitas En la central Que porque llegó el novio De Tlaxcala Y que porque es muy muchacho Muy bueno Y al ratito Las andan buscando Porque no las encuentran Por ningún lado Exacto Entonces Y Y de todo por Como dice Bueno pues a veces Si vieras Si le dieron el papá Una vistita A esa conversación Diría Caray pues como Que te vas a ver Con un cuate Es un poquito Es un poquito Como las relaciones De pareja Vamos este Hoy las relaciones De pareja Si bien es cierto Ha habido un tema Es un tema Muy polémica Sobre hay gente Que dice que no Mi teléfono Es mi intimidad Y nadie puede checarlo Entonces Yo creo que A estas alturas Como yo lo creo Fielmente Anteriormente Si me hubieras preguntado Yo defendía Que un teléfono Es cuestión personal Y nadie debe de meterse Hoy como está la situación Yo creo que el teléfono Es como Lo aplicaría Como el teléfono De casa Es de todos Debería de ser De todos Lo protege a uno Con seguridad Porque si se te cae Bueno mínimo Que no te agarren Tus cuestiones particulares Una persona Que te lo encuentra Pero en tu casa No debería de haber Es el bloqueo Para que tu pareja Sobre todo Puedas tener La tranquilidad Porque de verdad Está cambiando Esta historia Está cambiando Y si queremos Mantener Aunque podremos Entrar en una mesa De debates En este tema Pero yo creo Que para cuestiones Prácticas Si funciona El que tengas Cheques Lo que está sucediendo A tu entorno Y tu entorno Es con la gente Más cercana A tu familia Obviamente tus hermanos Obviamente ya no O cuando sean mayores De edad tus hijos Pues ya tendrás Que ya cumpliste Tu información Pero una niña De 13 años De 12 años Por supuesto Que tienes que estar Observando lo que realiza Y se le está perdiendo Mucho interés O sea Más que todo Creo yo Se le pierde interés ¿Qué pasa cuando Algo le pierdes interés? Encuentra a alguien Nos vamos a Este otro tema Encuentra a otra persona Que no conoce Le empieza a preguntar ¿Cómo estás? Le empieza a decir Buenos días O sea Se la empieza a ganar Se la empieza a ganar ¿Por qué? Porque lamentablemente Estos tipos Saben muy bien No solamente eso Desafortunadamente Ojalá no más Fuera el interés Estamos poniendo De moda Situaciones Que nos van a afectar Como sociedad Que nos están afectando Como sociedad Tanto esta libertad Que le ofrecemos A los niños Que es una moda Es muy moderno Porque nuestros niños Tienen redes sociales Tienen teléfono Tienen acceso Es muy de moda Dar su espacio Y su libertad Es que no se vaya A traumar mi hijo Porque le resto Libertades Y obviamente Si nos estamos Evadiendo responsabilidades Como padres Por lo tanto De ahí nace De ahí nace El cómo Vayan a actuar Después de los niños Sí Y también algo Algo que Se está viendo Mucho últimamente Este Es el Tú lo mencionas Hace ratito Con las niñas Los De alguna forma Las embaucan O no sé O por obtener Un like Algo Y algunas Se están desnudando Y luego Las fotos Andan circulando Ahí ¿Qué le llaman? El pack El pack Las menciono Y este Y eso es algo Yo creo que grave Porque luego Este Atenta pues Contra Contra Esas Esas niñas Que se dan cuenta Que luego Sus fotos Andan circulando Por Entonces Volvemos a leer A la disyuntiva Sobre anteriormente Teníamos la manipulación De la televisión Sentados toda la familia Con la abuelita Viendo eso Y hoy tenemos Perdón Pero está cambiando Está sucediendo Entonces ¿Qué es lo que tiene que ser? La evolución Siempre va a ser a favor Ahora Ahora No sé Si con otros lados Pero yo lo veo Con mis hijos Les digo Vénganse Vamos a ver una película Juntos Y No Es que yo quiero ver Este Y al final Cada quien está viendo La película Termina lo que se hace Y no sé Y también A lo que iba De la foto Me acordé ahorita También De un De un chiste Que sale por ahí Gráfico En redes sociales Que dice Ahorita Te encontrabas Ir a la foto De tu abuela Y era así La foto De la Blanco y negro Y ahora Mira la foto De tu abuela Y hay uno Haciendo twerking ¿Cómo se llama? Exacto Yo eso Cada familia Volvemos a lo mismo Estamos cambiando Está evolucionando Los medios de comunicación Hoy vemos Esta situación Que nos está llevando A un extremo Que no sabemos Qué hacer con Estas libertades Algunos se desnudan Con eso Como lo mencionas Otras personas Este Se encargan En baucar Cuando anteriormente Con un método Unidireccional Como era la televisión Pues no tenías Esa facilidad De poder llevarlos Hoy Hoy da esta Facilidad De poder dialogar De poder Hoy De tener personas Que te escriban Que te hablen Que te digan En un programa de televisión Cuando antes era imposible No, era un solo Este Esa es la ventaja O sea, si vemos Tenemos una ventaja Hoy En términos generales En términos políticos En términos De como sociedad Podremos tener Esas ventajas En los temas Personales Es donde No encontramos Y es donde Se deriva El origen Del crimen El origen De quien vaya a ser No nomás En lo colectivo En lo inmenso Sino en lo individual Porque si no nos vamos Desde lo más pequeño A lo más grande Nunca vamos a acabar Es como ir a tapar Un agujero grande Cuando todavía no tapas Uno que tienes Otras Lo esencial Está en el individuo De ahí comienza todo Y Lo mencionas En la televisión Por manipulación O por lo que tú quieras A lo mejor Se le daba importancia Los valores De la familia Y se buscaba Pues esa educación Ahora La verdad Es que Se ve tanto En las redes sociales Que tú quieres educar A alguien O quieres Reprender a alguien Y dicen ¿Y por qué? Si Luisito Comunica Dice que Por decir un nombre Y hace un montón De opiniones O maestros Y gente No, tú vive tu vida Que te va el rigor No, solamente Luis Mira, por ejemplo Tú tenías A mí se llegan Extremos que suenan En lo ridículo Y que conste Yo no tengo Nada al contrario Tengo amigos Homosexuales Por ejemplo Muy buenos amigos Que respeto profundamente Pero hoy Si no estás de acuerdo Con esta idea De modificar el vocabulario De matrimonio Para que se adecue A lo que ellos quieran Eres un anticuado Y eres un intolerante Y eres todo lo que ellos Están haciendo Todo lo que ellos Decían no querer ser O que ellos Tenían en contra Entonces están poniendo De moda Situaciones Que si no las aceptas Como moda Te critican Te tachan Te... Eres el malo Tú eres el malo Entonces estamos cambiando Un montón de cosas Para poder adoptar Aceptar esta nueva Yo creo que Estamos perdiendo El equilibrio El equilibrio siempre Es y será La manera más fácil De avanzar A algún futuro Esperanza 2 Exacto Y por eso El tema de hoy Este... Me gustó Porque empezamos Lo mínimo A lo que quería yo Aterrizar Que es Es prácticamente Como menciona El tema Medios de comunicación Y prevención Que prevención Tenemos un término Que es el que estamos Ahora sí que debatiendo Nosotros aquí Lo llamamos Prevención primaria Que es la prevención Antes O sea Antes de que suceda O sea Tengo un vaso En la orilla Y veo que ya está A punto de caer Se voy Lo agarro Y ya no se cayó O sea Ahí ya hicimos Una prevención primaria Entonces es lo que Se trata de hacer Directamente ¿Por qué en medios De comunicación? Porque la gente Ya se está pegando Mucho todo esto La gente ya se está Ya se está deslindando Responsabilidades En la parte En la parte de padres De familia Se están deslindando De la responsabilidad Del hijo Y le están dejando Este celular En la mano Y no le están tomando Una importancia Fíjate que Cuando entres el tema Yo tengo poca esperanza De verdad Honestamente Y tristemente Tengo poca esperanza Que la ayuda De prevención Venga A estas alturas Del partido En los medios De comunicación Porque al contrario He visto De verdaderos Bestias En cuestiones De Me vale lo que pase Con tal de yo tener De yo lo que yo adquiera Unos animales En cuestiones De ética No nada Sin ética Con tal de tener Y no veo No veo A estas alturas Un futuro esperanzador De no ser Que inicie Por lo más esencial Que es la familia De verdad No veo Que yo Que los grandes medios Se pongan de acuerdo Para dejar de vender Lo que daña Hoy vemos Que están De supermoda Las series Que tengan que ver Con narcotráfico La agricultura Hoy vemos Porque están vendiendo Mucho Y vemos Que lo que más se venden Son noticias En rojas Y todo lo que se Justifica como bueno Es Son sentimientos Antigobierno Es decir Un canal Gana credibilidad Por publicar Cuestiones Antigobierno No importa Que todo lo demás Sea basura Pero mientras Que seas Antigobierno Ahí encontramos Tú lo mencionaste Hace rato El culpable De cómo somos Y cómo reaccionamos Es decir Encontramos en lo ajeno Nuestras propias limitaciones Es culpable Es culpable De nuestras propias limitaciones Entonces Están tan manipuladas Ya la situación Que incluso los medios O mejor mucha gente No sabe Las redes sociales Están abarrotadas De medios Que mienten O que confunden Noticias De manera De madreda Adreda Para confundir Para perder Toda credibilidad Eso lo están haciendo Los grandes medios De comunicación Para poder Y los políticos A nivel muy alto Para poder perder A la gente Y matar Así se llamaría Matar La credibilidad De las redes sociales En general Porque no sabes Y como mexicanos Tenemos una cultura De no investigar Es decir Con el puro título Nosotros creemos Que ya sabemos todo Y ni siquiera Investigamos fuentes Mucho menos Orígenes de la noticia No leen la nota completa Menos investigar fuentes No vemos un video completo Al final de cuentas Vemos la primera Hasta que te divirtió Nomás estás viendo Aquí ahora lo matan Adelantas a ver Aquí ahora lo matan La persona Y luego ya está Y llegó la situación Y no tenemos El contexto completo El cuadro completo De la información Si es un político Una policía mexicana Siempre el culpable Es el policía No importa Que mejor el policía Estaba desviando su vida E hizo algo Para defenderla No importa Siempre va a ser Porque tenemos ya Incluido en la cultura De nuestra esencia Un sentimiento Antigobierno Bien ganado O sea No estoy diciendo Que no esté bien ganado Pero lo estamos llevando Como nuestro límite Como nuestro escudo Ante nuestras propias incapacidades De poder analizar Las situaciones De una manera Mucho más completa Sí Y eso que mencionas De medios inventados O creados Más bien Por los grandes Este Lo estamos viendo Cada vez más Este A mí me llamó la atención Que hay un Un portal de noticias Por llamarlo así Que se llama Sendero del Peje Sendero del Peje ¿Tú de quién te imaginas Que es el dueño De ese portal Sendero del Peje Pues no sé Si hable para bien O para mal No sé Exacto El dueño es Televisa Sí Y es un portal de noticias Que saca Bueno Un montón de basura Pero el dueño es Televisa Y tú dices ¿Cómo? O sea Obviamente ahí no aparece Notas de Televisa Sí, claro Pero ¿Cómo utilizan Ese tipo de noticias? Lo que se va Para empezar a Bombardear Con nota Y este Y de alguna forma Desacreditar Ese tipo de páginas Este Y a lo mejor Como esa Se salió a la luz pública Pero ¿Cuántas no habrá? Que son Que son Los dueños Son los mismos Sí Y es donde Nos vamos Nos vamos dando cuenta De que Pues sí No hay una credibilidad No hay algún interés Por descubrir Si es verdad Si es mentira Si lo que estoy leyendo O a lo mejor La página que estoy leyendo Es Pues es un Un personaje de ficción No es una persona física Entonces le estamos Y lo peor es que Todavía le damos compartir Es que lo que pasa Es que mientras que La información se apegue A lo que uno cree Con eso basta Para justificarla Es decir Si tú Ejemplo en política Si tú eres Andrés Manuel López Obrador Todo lo que venga A favor de él Tú lo vas a compartir Aunque sea mentira Si tú eres Contrario a López Obrador Todo lo que El ataque Lo vas a compartir Aunque sea mentira Y así me voy Con cada candidato Con Anaya O con Meade O con cualquier Ponme el que tú gustes Lo hacemos Es como Yo ponía mucho El ejemplo del fútbol Somos una sociedad Con una severa crisis De autocrítica Y objetividad Si tú le vas A la Chivas O a la América O al Cruz Azul Y tu equipo Y tu equipo mete una falta La inmensa mayoría Se queja Dice que no falta Aunque haya sido flagrante La falta Si fue la mano Fue una mano Y pareciera Que perdemos La capacidad De ver Lo obvio Porque eso Yo tomaría en cuenta Si como lo mencionas También soy realista Como criminólogo Lo tomo como La prevención Si está un poco baja Si está un poco bajo El nivel de éxito Que pudiésemos Que deberá tener Pero no No quito el dedo O sea No quito el dedo ¿Por qué? Porque como tú Lo mencionaste Eduardo Hay que trabajar Con muchos escalones Pero creo yo Que lo difícil Es empezar Lo difícil Es irle dando Un cimiento Y pues sí No con una plática O con un programa Vamos a darle Como que a la gente Que agarre la onda De la prevención Y que se cuide Y que haga esto Que no lo haga Pero vamos a ir dándoles Como unas pequeñas herramientas Para que sepan Realmente Y se vayan quitando Esa venda Que está en los ojos Ojalá que lo logres Porque de hecho Este No pierdas el ánimo Es decir No sé No tengo Y ahorita Cuánta gente Te vea Te reproduzca Pero yo Deseo de corazón Que la gente Empiece a tener Inquietudes De verte Y de ir Un poquito más De aprenderle Porque Porque ahí está La esencia No Si alguien se anima A invertirle Como en este caso Luis Antonio Que te da el espacio Y lo cual Le reconozco Le reconozco Que hoy te brinda Los espacios Que muchas veces No es fácil Porque Volvemos al tema De San Juan TV Necesitas vender En realidad Necesitas vender Hoy Yo lo utilizo mucho Cuando Cuando publicamos Algo en el ayuntamiento De un bien público De un arreglo De calles O de un jardín Que se arregló Trato de hacerlo Échenos la mano Cuidándolo Es de todos Esta parte Es por conveniencia Es por conveniencia De todos Y fíjate Que ha tenido Ha tenido hueco Y ha evolucionado Esta idea Porque al principio Si teníamos un ataque A las áreas verdes Lo dañaban Se robaban las plantitas Y hoy la gente Como que si se está Metiéndola Ahí es como medio De gota a gota Paso a paso Con nota a nota Empiezas a generar Un poquito de conciencia Persona por persona Pero al final Sin duda Y lo vas a hacer Como criminólogo Es que el origen Se radica completamente En la familia Que es la que se encarga De De Impartir los valores Por eso De Los niños Maman los valores De casa Este Y no Ni la escuela Ni mucho menos En medios de comunicación Van a suplir Esta La función De los padres Pero si como medios Y con la voluntad Que están mostrando En este momento De De dar su Portar su granito De arena En un tema complejo Decir Mira yo estoy echándolo Ustedes Este Aprovechenlo Véanlo Intérense en esto Participe No sé En las informaciones Muestren que Que están Que están Al tanto De este tema Para que puedan Ayudarse ellos mismos Es complejo Sumamente complejo Es de verdad Es muy difícil Porque Si En este caso Si tuviéramos aquí Una muchacha bailando Con traje de baño Seguro que tenemos Mil seguidores A lo mejor Hay que utilizar Esa estrategia Yo no lo sé Pero Próximo martes Aquí No bailan Nadie Nadie Como broso Cuando usaba La reata ¿Por qué lo hacía? Bueno Era obvia razón Sí, claro Entonces Bueno Pareciera que es lo que hay que hacer Aquí el reto Que tienes El reto que tienes Y te lo invito A que lo hagas Es Ingeniártelas Para poder hacer El programa Atractivo A la gente Y que no solamente Te atengas Al contenido A que se pueda dialogar Aquí Sino que también Por algo más Lo puedan ver Estoy seguro Que si tienes Contenido entretenido Poco a poco Te vas a ir ganando La simpatía De las personas Entendemos que Es una carrera De fondo No son los 100 metros planos Es una carrera de fondo Y como dices Queremos ir aportando Nuestro granito de arena Este Es muy fácil Hacer programas Donde se digan Malas palabras Y valvores Y eso Y a lo mejor Eso le puede gustar A un sector De la población Pero este tipo De programas Este tipo De De contenidos Creo que también Es bueno Irlos insertando Este Que lo Que lo que hagamos Como Como medios Cuidemos mucho Lo que Lo que decimos Como lo decimos Como lo presentamos Y Y que podamos dar Algún Algo de valor adicional A todas las notas Que hacemos Igual Aquí Aprovecho para invitar A A Las personas Que tengan la inquietud De hacer algún programa Que quieran Expresar Alguna Alguna cuestión Este Diferente Pues que Que a lo mejor En los medios Tradicionales No se ha dado El espacio Pues aprovechar Este Este lugar Este estudio Y así como Carlos lo está haciendo Al día de hoy Pues que Que también puedan Tengan algo que decir A la sociedad sanjuanense Y pues Por qué no Del mundo Para todo Tenemos público Completo Y esta parte Lo importante Que entiende la gente Que siempre Será mucho más atractivo Si este programa Se hablara O pusieras imágenes De hablar de robos Lo que sucedió En la semana Que también Lo podrías A lo mejor Algún día hacer Como criminalista Podrías entenderlo Lo que sucede Que en estos De verdad En estos temas De violencia De criminal Es complejo Meterse Es muy difícil Meterse Y siempre Lo hemos dialogado Luis Antonio Son temas Que de verdad Es muy complicado Acaba de suceder Una cosa En las redes Apenas hoy Estuve leyendo Mataron a un Muchacho Pidieron parte De sus videos Y se arriesgan De una manera Tan absurda Y tan tonta Como está la situación Que tampoco se trata De llegar a esos puntos Pero si Puedes analizar A lo mejor Sería interesante Algún caso Internacional Un caso nacional De factores Que pueden conllevar A cómo te encuentras Asesinos cereales Etcétera Y cómo ves Y por qué lo digo No solamente Por el morbo Porque en muchos casos Bueno Quizá en pocos casos Cambio el término Tengamos en casa Hijos Personas Que puedan llegar A tener Padecer De estas condiciones Para tener problemas A lo mejor No de esos niveles Pero si broncas Como el abuso O consumo De estupefacientes O de Y poder identificar Es que lo pueden Ir identificando Para que no No se quede Nada más En el En una información Ah suena bonito Habla bonito Pero que no sé Cómo yo Asimilarla Y aplicarla Directamente Con mi familia Carlos Claro Ahora sí nos comió El tiempo Les agradezco A todos Por habernos Visto el día de hoy Agradezco también A Ágora Luis Muchísimas gracias También por el espacio Vao Muchísimas gracias También por haber estado aquí Y pues No sé Qué más Agradecerte Carlos Y pues seguimos Seguimos adelante Este Este Es el último programa Del año Del año Este La próxima semana No va a haber programa Pero pues que Invitar a la gente Para que A partir de De enero Ahora sí que nos vemos El próximo año A partir de enero Este Retomamos la La programación Habitual De Ágora Y bueno Pues desearles a todos Feliz Navidad Y próspero año nuevo Antes que nada Agradecerte Agradecerte a Luis Agradecerte a ti La invitación Que tuviste a bien darme Este Ojalá Te deseo todo el éxito Del mundo En este programa Y en todos los programas Que están Estoy atento Algunos cuando puedo De los que están Produciéndose aquí En Ágora TV También agradecer a la gente No sé Yo no me voy de vacaciones Y si tengo que seguir Chameándole ya Pero igual Aprovechar para desearles Un feliz año Que estén En compañía de sus familias Que agarren Este Este buen pretexto Para Para volverse a integrar Para volverse a unir Y saludar a personas Que sabrá Dios Si volveremos a tener El próximo año Creo que es una muy buena época Para agradecerle a Dios Lo que tenemos Y para agradecer A las personas Que nos acompañan Lo que nos han dado De sus tiempos De sus vidas Muchas gracias Y que tengan bonita noche Bonita noche Este Que tengan una excelente noche Y recuerden seguirnos En www.sanjuandeloslagos.com.mx Y en Facebook En Ágora El periódico de San Juan Y ya también en Youtube En Youtube también Ágora San Juan Ágora San Juan Ágora San Juan El canal de Youtube Ya también ahí para Este Todos los programas De Ágora Ya están en Youtube Por si Algún programa anterior Que lo quieran volver a ver Pues Perfecto Ya están ahí Ahí arriba Noticias y programas Ok Pues muchísimas gracias Luis Muchísimas gracias Nos vemos Hasta una excelente noche Y feliz navidad Y año nuevo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!